Tu me dices que yo no soy nada Para ti soy un sal a la izquierda Para que revolverte en tu agua Que a los sigues echándole tierra Tengo fama de ser un señor Buen amante en cosas de amor Revolcando tu rabia y rencor Divulgando rumores, veneno Lo que hablas es de puro ardor Te olvidaste de todo lo bueno Que a mi lado pudiste atender Pero yo de nadie soy amor eterno Porque yo soy el amo y señor Y disfruto de todo lo bueno Tengo fama de ser un amante Eso mismo tú lo comprobaste Porque yo soy el amo y señor Y a mi los amores me sobran Si te vas me harás un favor Porque hablando claro La verdad me estorbas Tengo fama de ser triunfado Mira si te vas Mira si te vas No se pierde nada Porque yo soy el amo y señor Y a mi los amores me sobran Y disfruto de todo lo bueno Y disfruto de todo lo bueno Tengo fama de ser un buen amante Eso mismo tú lo comprobaste Porque yo soy el amo y señor Y a mi los amores me sobran Si te vas me harás un favor Porque hablando claro La verdad me estorbas Tengo fama de ser triunfador Mira si te vas No se pierde nada